Esto es el Flash Informativo de Realidad Noticias. Gracias, gracias por su apoyo. ¿Qué le han dado? ¿Qué le han dado? ¿Qué le han dado? ¿Qué le han dado? Yo tenemos amigos de Oaxaqueños. Seguimos trabajando a favor de acciones de vivienda. Hoy aquí en la lista de Carabéuera me encuentro con Heriberta, con María y por supuesto con mi amigo presidente municipal en donde estamos realizando acciones de vivienda especialmente en tema de piso firme. Más de 28 apoyos por 250 mil pesos, pero que se suban a más de 1.500 acciones hoy en los valles centrales de Oaxaca. Platícanos, Eliberta, ¿cómo ves? Pues yo, señor gobernador, muy bien, gracias a usted que nos está apoyando acá con el piso firme, y quizás y así siga apoyando a Tlalistat de Cabrera junto con el presidente municipal de Tlalistat y que apoye a más personas, no solamente a mí, a más personas que están de bajos recursos que lo necesitan. Y no nada más eso, sino necesitamos más apoyo que sea diferente, más apoyo para Tlalistat. Y no solamente para Tlalistat, también para más pueblos que lo adquieren de bajos recursos. Claro que sí. ¿A qué te dedicas? Me decías que haces acá... Yo soy ama de casa, en el hogar, me dedico al hogar y hago tortillas. Eso. Gracias. Me dedico a tortillas, cuando gusten, para todos. Vamos a hacer una playuda, ¿va? Claro, presidente. Desde gobernador, ahí estamos, ya sabes. Gracias, Eliberta. Es su casa y cuando guste. Te lo agradezco. Estás bien, bienvenido. Bienvenido a Tlalistat. Bienvenido a Tlalistat. Bienvenido a Tlalistat, acá en este hogar, con esta familia. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, gobernador. Gracias. ¿Cómo ves, presidente? Pues de mi parte, pues gracias, señor gobernador, por este programa. Gracias que hay una necesidad relícita. Que, como decimos, no, claro, se gestiona, pero lleva su tiempo con usted. Pero, sin embargo, ahí están los hechos. Los hechos se cumplen, gracias a usted. Y ya es un hecho, pues, que se va a empezar a trabajar con este piso. Y como dijo aquí la beneficiaria, no solamente ella, sino que queremos más también que hay gente que lo requiere, que lo necesita, pues, que son personas de bajo recursos. Claro, y es, con el apoyo de usted, señor gobernador, juntamente con, yo como presidente municipal, gestionamos para que esto llegue aquí a la población, porque nada, señor gobernador. Hacemos equipo, ¿verdad? Claro, exactamente. Y hemos trabajado en conjunto y ahí están los resultados, señores. Ahí están los resultados, ¿no? Y vamos a seguir haciendo algo. Claro que sí. Pues vamos a agarrar la pala para que vean, ¿verdad? Claro. Quiere empezar usted aquí para que lo madure, porque es su casa, su hogar. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Correcto! ¡Felicitas! ¡Felicitas! ¡A ver! Gracias a usted, gracias a usted licenciada Felicitas, que hoy yo lo considero como un día de fiesta, un día de fiesta para todos nosotros. Quiero saludar también aquí a todos los representantes que nos acompañan en la mesa de presidio. De mi parte, sean todos y cada uno bienvenido. Gracias a usted, hoy se está iniciando el programa de piso firme en nuestra comunidad. Gracias a usted, licenciada Felicitas, juntamente con nosotros estamos trabajando juntos. Hoy, este día, para nosotros, es un hecho, una realidad. Con su permiso, Presidente. Gracias por la bienvenida. Es para mí un honor estar con ustedes. Y quiero agradecer la enorme colaboración que tuvo nuestro amigo Presidente Inger. Porque desde el año pasado que empezamos a revisar el tema de las carencias dentro del municipio de Claristán, un Presidente le levantó la mano. Le levantó la mano y dijo, Claristán está lista. Le levantó la mano y pidió las facilidades para que hoy, 28 familias puedan ser beneficiarias de estas acciones de piso firme. Más de 250 mil pesos que estamos invirtiendo aquí en Claristán, señor gobernador. Pero que forman parte de un grupo de acciones que hemos desarrollado a lo largo y ancho del Estado, a lo largo de la región de Valles Centrales. Hoy registramos más de 1.900 acciones en el tema de estos dos años de gobierno en Valles Centrales, en el programa de piso firme. Y quiero agradecer también a mi amiga Felicitas, que hoy nos acompaña. Porque antes de venir a realizar, y cuando yo le pude comentar, el gobernador del Estado quería estar en la casa de María y de Berta, echando pala porque tenemos un gobernador que trabaja, que suda, que camina como lo vieron el día de hoy. Felicitas nos dijo, las mujeres de Claristán van a recibir con el corazón abierto al gobernador del Estado, y hoy lo estamos constatando. Porque la satisfacción para mí como gobernador es cumplir. Es darle resultados a nuestra gente. Y hace unos momentos estuvimos ya dando, pues, haciendo los trabajos, ¿no? Para poder generar el piso firme con María, que no sé si anda por ahí. María está aquí. Bueno, lo importante es que queramos hacer equipo con ustedes. En diferentes acciones de vivienda, como esta de piso firme, en donde estamos ahorita dispersando más de 250 mil pesos. De esos 350 millones que dice mi amigo diputado Jorge, que nos ayudó también ahí en la legislatura, en lo que no dice. También los diputados hacen su parte. Así como lo hizo en su momento Felicitas, y lo hizo un cápido. Ya ven que se hace su chapa, ¿no? Gracias. Gracias.